Hoy es martes, abordamos nuestra sección de veterinaria con él, con el veterinario Guillermo Picabea de Menfor Sun. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Roberto, Edwardion, ¿cómo estamos? Aquí estamos pasando la mañana pensando y preocupándonos y ocupándonos, como siempre, de nuestras mascotas. Hoy volvemos a ellos, a los perros, en esta temporada ya casi estival, de calor, de insectos. ¿Y cómo desde Menfor Sun todo eso lo mantenéis a raya y de manera natural? Pues sí, evidentemente, la alternativa natural existe, ¿vale? Porque no es necesario, si tu perro no está infestado, de ponerle ningún producto químico, ¿vale? Que son peligrosos, que son que tienen contraindicaciones, que tienen efectos secundarios y que tienen Menfor Sun, Roberto. Pues tiene una serie de siete productos para proteger a nuestros perros de manera natural, de manera natural. Con todos los productos de los que vamos a hablar rápidamente tienen tres ingredientes. Uno, Onem. Es una insecticida natural que contiene una sustancia que se llama hasta la adictina, que es un insecticida natural, que ya se está utilizando como alternativa de pesticidas en cultivos, ¿vale? Porque no tiene ningún problema ni para el medio ambiente ni para el animal. Ese sería la amargosa. Luego, el segundo componente que llevan todos estos productos es el aceite de lavandino. El aceite de lavandino se extrae del espliego de la lavanda, ¿vale? Que son sustancias, que son plantas que repelen los insectos ya en la naturaleza. Y por último, el geraniol, que es un alcohol que se extrae de los geranios y las rosas, ¿vale? Entonces, la combinación de estos tres ingredientes hace que los productos protejan de manera natural. ¿Por qué? Porque la amargosa es un insecticida que se libera lentamente. El lavandino, lo mismo, es un repelente que se libera lentamente. Y el geraniol, como es un alcohol, es otro repelente que se libera desde el momento que colocas, pues, el collar, la pipeta, el spray o el chapú, el collar. Pues, el collar es, bueno, tiene una hebilla ergonómica, mide 57 centímetros, dura tres meses de protección. Esta protección la hemos medido con test de eficacia contra pulgas, contra mosquitos, contra garrapatas en laboratorios externos, que nos da una protección de tres meses en pulgas y mosquitos y dos meses en garrapatas. Entonces, se resiste al agua, tiene hebilla ergonómica que se puede quitar porque una cosa es que el perro se bañe en un estanque o en un río, ¿vale? Y otra cosa es que bañe el perro con un champú, se lo puedes quitar, ¿eh? Y luego el plástico que lleva el collar, pues, es hipoalergérico, es de alta calidad, no tiene ningún componente químico, digamos, alérgico, ¿no?, que pueda producir alergia. Ese es el collar. La pipeta, bueno, todos sabemos lo que es una pipeta, un espotón. Las pipetas naturales de Benforsan, que también llevan margosas, geranil y damandino, evidentemente, más concentración que el collar, pues, no se justifican por kilogramos de peso, ¿vale? Independientemente del peso que tenga tu perro, le puedes aplicar esta pipeta, ¿por qué? Porque contiene 1,5 mililitros de producto, entonces, al ser un producto natural, pues, evidentemente, le puedes poner la pipeta que va a proteger la zona superior del lomo, porque tú la pones, se la pones en tres puntos, digamos, en la nuca, en la mitad de la espalda y en el inicio del rabito. Entonces, esta pipeta, pues, evidentemente, va a proteger también 30 días, si tu perro, pues, vive en hábitats urbanos, baja solamente al parquecito, pues, una pipeta cada 15 días, independientemente del kilo de peso. Diferencia muy importante con los medicamentos veterinarios, que tienen que existir, pero que siempre van por kilogramos de peso. Que el perro que nos vamos, que vive en un chalé, que vive en el campo, en zona rural, pues, le podemos poner la pipeta perfectamente cada 15 días, ¿vale? Entonces, tenemos el collar cada tres meses, la pipeta cada 30 o 15 días, dependiendo si el perro ahorita no, en zonas peligrosas. Tenemos un spray también, Roberto, un spray que se pulveriza también en las patas y en las manos cada 24 horas. ¿Esto es sustitutivo o es un complemento? A ver, es un sustitutivo. Ajá, vale. Si tu perro no tiene ningún, no le has puesto ninguna pipeta química, ni ningún collar químico, ni ningún spray químico, pues, evidentemente, los puedes combinar. Pero ten en cuenta que, repetimos, con estos productos naturales, ¿vale? Puedes proteger a tu perro sin tener que comprar ningún medicamento. Es que muchas veces no tiene sentido. Hablaremos de los gatos la semana que viene, que muchas veces hay gatos que no salen de casa y que tampoco necesitan ninguna protección con químicos, con medicamentos, que tienen que existir, insisto. Pero eso es cuando haya ya una enfermedad, en este caso parasitaria. Si tu perro está, de repente coge puglas o coge garrapatas, también tienes una alternativa, que es el champú. Puedes bañar a tu perro con un champú que contiene margosas, geraniol y lavandino, ¿eh? Con pecho adaptado, para quitarle los bichos del cuerpo y ya ponerle el collar a la pipeta para que no lo vuelva a coger. Y, fíjate, tenemos un pack de toallitas anti-incentros también, que vienen 24 toallas. Sí, vienen 24, son muy resistentes, que miden 17 por 20 centímetros. Y tú te lo llevas esto en la mochila, tal, cuando vas con tu perro al campo, a arcanda, a subir a la moto. Entonces, estas toallitas, que lleva geraniol, margos, el lavandino también, pues se la pasas por encima y le vas a proteger totalmente de puglas, de garrapatas, de mosquitos. Y, por último, la espuma. También tenemos una espuma y un champú en seco con estos tres componentes. Lo importante, que los consumidores sepan que esa combinación de margosas, geraniol y lavandino no lo tiene nadie en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo digo siempre que el consumidor se informe en las etiquetas, que vean, que comparen y si encuentran una composición mejor de combinados naturales en el mercado, que la compren. Pero no la van a encontrar. No la van a encontrar. Eso era un anuncio. Compre, busque, compare y si encuentra algo mejor, lo compra. Y lo importante es lo fácil que es comprar Benforsan. Pues sí, lo pueden comprar en nuestra página web, mira, perfectamente. Además, incito a todos los que quieran comprar ahora el transporte gratis, compres lo que compres. Por supuesto, también lo puedes comprar en Amazon, por supuesto, lo puedes comprar en tiendas físicas especializadas, en tiendas online. En fin, Benforsan está presente y muy accesible a que los propietarios sepan que, insisto, proteger con sustancias naturales a tu perro a veces sale mucho más a cuenta que me tendrás una carga química durante mucho tiempo para prevenir. Entonces, ese es el mensaje que quiere Edmeforsan. Con el mensaje nos quedamos invitándote la semana que viene a la misma hora, Guillermo. La semana que viene hablaremos de gatos y de los antiinsentos para gatos. Muy bien. Cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Saúl. Gracias.